Música Existe un concurso en Colombia que organiza el Instituto Colombiano de Derecho Procesal desde hace ya 15 años que tiene como objetivo que estudiantes de derecho preparen una investigación, un trabajo y luego lo presenten oralmente, lo defiendan ante un jurado internacional. Nosotros como UDP llevamos ya cuatro años participando en este concurso y obtuvimos el primer lugar el año 2014. Atendido la gran recepción que hemos tenido parte de nuestros alumnos aquí en la facultad, en conjunto con CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, hemos decidido replicar este concurso que tiene dos objetivos. Lo primero desarrollar habilidades de investigación en los alumnos, generando una capacidad investigativa importante en ello y en segundo lugar desarrollar habilidades de comunicación y de trabajo en equipo. Nosotros apoyamos a los Estados miembros de la OEA a impulsar reformas a la justicia en sus respectivos países, en la región. Y el tema de la justicia civil es un tema que de alguna manera ha quedado postergado en la mayoría de los países. Hubo reformas a la justicia penal y cuando llegó el momento de seguir los impulsos en varios países nos quedamos un poquito pegados. Entonces lo que estamos haciendo es impulsar este concurso nacional Semillero de Derecho Procesal. El Semillero de Derecho Procesal es una actividad única en Chile, en la medida que supone una instancia en donde profesores y alumnos trabajan de manera conjunta. Lo que se busca es que los profesores y los alumnos formen un equipo e investiguen un determinado tema. El profesor dirige el trabajo de los alumnos y cada equipo que está compuesto entre 8 y 10 alumnos por facultad de Derecho, está abierto a toda la facultad de Derecho del país, desarrolla una investigación en función de un tema que nosotros hemos propuesto. Para esta primera versión este tema se trata de la relación entre el debido proceso y el proceso de reformas procesales que lleva adelante nuestro país. En el contexto de esta investigación los alumnos van a tener que primero elaborar un informe escrito y este informe escrito tiene que presentarse a las autoridades de la facultad. No hay ningún tipo de filtro respecto al informe escrito y posteriormente los alumnos van a tener que presentar frente a un comité organizador que va a estar compuesto por profesores de esta escuela, pero también por destacados profesores de Derecho Procesal de América Latina. Y ellos van a ser los que van a determinar de todas las facultades de Derecho del país que quieran participar, porque todas están invitadas, cuál de ellas es la primera ganadora de la primera versión chilena del concurso de Semillero de Derecho Procesal. La idea de los semilleros es buscar esas semillas, esos abogados y abogadas jóvenes que están partiendo y que han estado pensando en maneras de plantear cómo mejorar los sistemas de justicia en Chile en particular y cómo relacionar debido proceso y reforma a los sistemas de justicia no penales. Yo creo que es súper importante tener a gente joven discutiendo temas que pueden ser un aporte en la sociedad, porque el Derecho siempre va un poquito tarde, digamos, de los fenómenos sociales. Entonces uno en la investigación puede hacer un aporte que quizás ese proceso tan lento pueda ser un poco más rápido, sobre todo cuando estamos acá en Chile en un proceso de reforma. Es súper importante que haya gente pensando qué tiene que contener esta reforma para que no se cometan errores que ya se cometieron antes. Para conocer el detalle de las bases que regulan los plazos, regulan los requisitos específicos del informe que hay que presentar y las instancias de participación, por ejemplo la etapa, es importante que los alumnos de la Escuela de Derecho que estén interesados en participar revisen la página web. Los invitamos a participar entonces en este concurso nacional. Creemos que es una gran oportunidad para que estudiantes de Derecho de distintas facultades se conozcan, dialoguen y puedan presentar sus trabajos de investigación en el marco de un seminario también nacional que realizaremos aquí en la UDP. ¡Gracias!